¡Suscríbete al canal! Como veis, esto es un maquillaje para Halloween, teniendo en cuenta que a mí no me gusta Halloween, esto se ha convertido en un reto para mí. Jolly me pidió que hiciéramos un vídeo de colaboración las dos, así que os voy a dejar el link al vídeo que ha hecho ella. Hemos hecho las dos la misma temática, no solo Halloween, sino la muñeca rota. Espero que os guste y nada, si tengo fallos, lo siento, que es la primera vez que yo hago un maquillaje tan creativo. Que eso, lo pasáis muy bien esa noche y cuidadito. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.